Venga, venga, vamos a... Continuamos con el amiento bonito de esta noche Mi corazón sufre, y la voz de Fidencio Desde que no estás, sufre mi corazón Me pregunta a mí, ¿cuándo volverás? Te extraño, mi amor, siempre que moriré Regresa así, mi amor, me regresa ya Te pido por tu amor, tengo pasión de mí Que mi amor por ti, es una parcerá Venme así, mi amor, si regresas tú No te arrepentirás, no te arrepentirás Mi corazón sufre, y es por tu amor Mi corazón sufre, y es por tu adiós Quisiera que tú regreses a mí para ser feliz Mi corazón sufre, y es por tu adiós Mi corazón sufre, y es por tu adiós Quisiera que tú regreses a mí para ser feliz Desde que no estás, sufre mi corazón Me pregunta a mí, ¿cuándo volverás? Te extraño, mi amor, siempre que moriré Regresa así, mi amor, me regresa ya Te pido por tu amor, tengo pasión de mí Que mi amor por ti, es una parcerá Créeme así, mi amor, si regresas tú No te arrepentirás, no te arrepentirás Mi corazón sufre, y es por tu adiós Mi corazón sufre, y es por tu adiós Quisiera que tú regreses a mí para ser feliz Mi corazón sufre, y es por tu adiós Quisiera que tú regreses a mí para ser feliz Venga, 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 pausa Graba, graba Esa para aquí, no para aquí Mi corazón sufre, y es por tu adiós Saludos a tu gente Saludos a tu gente Saludos a toda la raza Se nota por ahí, en la barra Disfrutando de su cervecita Saludos a toda la raza La menta de su cervecita La menta de su cervecita La menta de su cervecita Está contigo esta noche Vamos al chiloteco Y suave Y suave Mañonazo tropicales La menta de su cervecita La menta de su cervecita